Y qué tal si te escapas del cielo pa' darme un abrazo El abrazo que no pude darte para despedir Y qué tal si bajas un poquito pa' decir mi nombre Y escuchar que platicas conmigo por última vez El abrazo que no pude darte para despedir Y qué tal si bajas un poquito pa' decir mi nombre Y qué tal si bajas un poquito pa' decir mi nombre Gracias por ver el video. 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 Gracias.